Estamos en comunicación, como lo hicimos la semana pasada, con Oscar Mangione, psicoanalista, y para ver, a ver, desde lo que se envió la semana pasada, a la reacción del domingo a la noche, a la reacción en conferencia ayer, para seguir analizando esta conducta, que hay que analizarlo desde este punto de vista psicológica del presidente Mauricio Macri, un presidente que está desconociendo la realidad y que está desconociendo un resultado electoral. Incluso ayer dijo que la elección del domingo no había existido para él. Es tremendo, pero es así. Oscar, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Interocupado, Gato. La verdad que es muy preocupante, ¿no? Hay una mezcla de una negación absoluta de la realidad con un enojo que hace pensar casi en una conducta de castigo inminente, ¿no es cierto? La gente está preocupada y tiene razón. Es una mezcla de esta cuestión con una ideología, digamos, tomada desde su lugar casi más perversa. Esto que vos decías, los comicios no existen, ¿no es cierto? Lo que a mí no me gusta no existe. Esto es una frase, eso es una frase de su libro favorito, que tanto te comentaba el otro día, la autora que él piensa que es la favorita, dice que no piensa como yo, no existe. Es decir, la combinación de una ideología perversa con un enojo y un gobernar con exagruptos, porque parecería que vamos de exagrupto en exagrupto, parece un hombre sin control. Por eso tiene que salir su compañero de fórmula a decir que no tiene control, ¿no es cierto? Que tiene control, debe ser porque en algún punto piensa que no lo tiene, ¿no es cierto? Es realmente preocupante lo que pasa. Ahora, ¿cuál sería, digamos, desde un punto de vista profesional, ¿cuál sería, digamos, el cuadro, no? Mira, el cuadro, digamos, es un discurso, vamos a precisar la cuestión. Es el discurso de la psicopatía. El psicópata no tiene culpa, jamás tiene culpa de nada, no se hace cargo de eso. Por eso comete sociopatías, es decir, en su relación con la sociedad, la sociedad está todo el tiempo, ¿no es cierto?, transgrediendo la ley y cambiando la realidad. O sea, el marco es la mentira constante, el cambiar lo que pasó echándole la culpa a otras personas, ¿no es cierto?, todo el tiempo no admitir ninguna responsabilidad y frustrarse con enojo cuando el otro no hace lo que uno quiere. Es decir, enmarcado en un lugar de amo, ¿no es cierto?, no hay que dar argumentos, el amo no necesita dar argumentos, es realmente preocupante. Yo escuchaba recién lo que decía la gente y la gente tiene mucho que estar preocupado. Y yo no creo que termine en Macri esto, porque si uno ve, yo recién escuchaba de que Vidal o Larreta lo iban a dejar solo, en donde no lo pueden dejar solo, es en una ideología, en un marco ideológico absolutamente igual y coherente. Esto, si bien Macri es la expresión máxima porque es el Poder Ejecutivo, esto, el tipo de discurso se repite con matices en la ciudad de Buenos Aires y se repite en la provincia de Buenos Aires también. Por eso, la gente... ¿Qué tal? David Cufre te saluda, buen día. Sí, ¿cómo estás? Digo, estos rasgos del presidente que estamos viendo estos días, de lo que vos describís alejado de la realidad, echándole la culpa a otros, ¿es algo constitutivo, es algo que viene de antes o es una expresión, digamos, de este momento? Mirá, el discurso... Vamos a separar una cuestión. El discurso es un discurso psicopático, claramente, un discurso perverso. La estructura de él, yo no la conozco, pero por lo que él está diciendo y por cómo él se muestra, se muestra como alguien que está acostumbrado a manejar un discurso amo y es frustrado. ¿No es cierto? Cuando alguien lo frustra, la respuesta, el recurso que tiene este tipo de estructura es enojarse y actuar por exabruptos. Por eso uno dice, él no sabe lo que puede llegar a pasar. Hay una amenaza velada cuando él afirma, bueno, no los voy a dejar solos. ¿No es cierto? Como si pudiera. Es decir, como si él pudiera elegir. Él es un funcionario que tiene una responsabilidad alta y él parece recurrir desde ahí a la arbitrariedad. Bueno, no los voy a dejar solos. Parece una concesión. Es decir, está claramente ubicado en un discurso amo. Como si no tuviera responsabilidades, digamos, como si no fuera su responsabilidad hacerse cargo de la situación. No, si vos sos responsable, vos estás cumpliendo una función que te fue denegada. Si vos sos un amo, se te frustra y podés castigar cuando no haces lo que vos querés. Claro, y actúa como tal. Porque es un presidente que en su vida estuvo acostumbrado a que siempre le digan que sí. Y lo ha enojado la reacción y que el pueblo argentino le dijera no. Eso es lo que lo tiene enojado, además, ¿no? Pero claro que está enojado. Por eso amenaza, ¿no es cierto? Por eso dice, bueno, si votan así, miren lo que puede pasar, ¿eh? Miren lo que puede pasar. Es decir, es una admonición permanente, un castigo permanente, un deshacerse de la responsabilidad. Creo que esto es básico. Y además, el comicio no existe, está articulado con esto que se dice. Que no piensa como yo, no existe, es un resabio del pasado, no tiene mérito, ¿no es cierto? Por eso tampoco se engancha ningún concepto de solidaridad. Porque no creen en esto. Pero no solamente no lo cree Macri, sino que no lo cree la reta cuando dice que no hay que sacar más cartones a la calle. Porque así desaparecen los cartoneros. Es decir, olvidar que los chicos no pueden ir a... ¿Para qué hacen la universidad si los pobres no van a la universidad? Es decir, no nos olvidemos que acá hay un discurso, una ideología, detrás en donde todo esto se sustenta. Y es una ideología peligrosa que tiene que ver con un amo que no escucha a nadie si no piensa como él. Claro, claro. Sí, y es muy peligroso, digamos, por la conducta que asume y las consecuencias como presidente de la Argentina que puede tener, ¿no? Y la reacción social frente a eso, la respuesta, digamos, del pueblo, de los gobernados, frente a la reacción de un presidente que es esa, ¿cuál puede ser? Sí, la reacción es la que escuchamos, ¿no es cierto? Hay una cuestión de fe en que se está por terminar y que viene otro proyecto. Pero si vos sacás esto, ¿no es cierto?, hay una desesperanza y un miedo. Es decir, ojo que lo que va creciendo detrás de esto es un miedo justamente por la admonición de la presidencia. Si ustedes no me votan a mí, miren lo que puede pasar. Es decir, bueno, por ahora no los voy a dejar solos. Es decir, es tremendo, ¿no es cierto? Sí, es una extorsión que está haciendo. Es una extorsión, ahí hay un desapego por la norma legal. La gente no tiene la sensación de que va a actuar de acuerdo a la función que ocupa y a la responsabilidad que tiene, sino a si se enoja o se frustra. O sea, es un chico caprichoso que tiene en manos el Estado. Es muy peligroso, realmente muy peligroso. Sí, 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 totalmente. Oscar, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, Gato. Oscar Mangione, psicoanalista en el análisis de esta conducta del presidente Macri de negar la realidad.